Anoche el parte médico daba cuenta de un transportista que llegó a nuestra ciudad, se confirmó que tenía coronavirus. Bueno, ¿qué nos puede comentar de este caso? Así es, apareció en el parte de ayer, como vos decías, es un transportista, un adulto joven, sí, unos 47 años, que se encuentra en buen estado de salud, que cuando ingresó acá a la ciudad de Trenleu, le avisan del resultado de su hisopado, que es positivo, por suerte el protocolo ha funcionado muy bien, no tiene contactos estrechos, agradecer siempre este cumplimiento del protocolo, se constata su buen estado de salud, no presentaba síntomas, entonces lo que se dispone es que se encuentre en este lugar que tenemos para los casos leves, positivos, entonces se encuentra en ese lugar en buen estado de salud. Pedir encarecidamente el fin de semana, más que nada, a ver, el tema de las plazas, los espacios públicos, principalmente los que son padres, que tienen hijos adolescentes, cuesta muchísimo para guardia urbana, para policía mismo, para el área de inspecciones, para todos los que están trabajando en el día a día, de poder inculcar cuando ya son cuestiones que tienen que ser, se tienen que convertir en hábitos. También vamos a hacer mucho hincapié en el control, ya sea de los gimnasios, las actividades que hoy en día están avanzando, el que no cumple, en este caso, los requisitos y las medidas, se va a estar cerrando porque no vamos a tener contemplación en ese sentido. También tenemos que ser cautos, respetar y acompañar al gobierno provincial, al gobierno nacional, a las ciudades vecinas, pero con un equilibrio, sin privarles en este caso la posibilidad de que los comercios puedan seguir abiertos, que los diferentes rubros puedan seguir trabajando y no retroceder. Vamos a estar evaluándolo ahora, precisamente el fin de semana, a ver también cómo es la reacción de los vecinos, de los diferentes locales comerciales, los diferentes rubros, para poder tomar una decisión. Gracias.